Bendito es el Eterno, que está haciendo una obra sobrenatural en tu vida, Daniela. Aleluya, nosotros nos regocijamos, somos alegres, agradecidos al ver cómo el Espíritu Santo está obrando en tu vida, Daniela. Aleluya, tenemos gratitud, solo gozo y gratitud al ver cómo tú vives cada día la experiencia de ser libre, de caminar bajo cielos abiertos, de ser saludable, llena de vida, la vida de Yeshua, nuestro Mesías, en tu vida, Daniela.